Tengo un problema en batallar contra un amigo Porque de repente el concepto termina estando perdido Y vos estás yendo por el mismo camino Que yo al lado mío y tenés el mismo objetivo Así que yo me voy a quedar parado tranquilo Viendo cómo pasás pasando inadvertido Yo no te presto atención ni te presto el oído En cambio vos si prestás atención a todo lo que digo Porque te tengo atento como un alumno bueno Que se sienta adelante esperando no poner freno Para que el profesor le dé una charla más o menos Y adopte el concepto ese que es muy malo y lo sabemos Yo estoy fuera de todo lo que es ese sistema Académico o el sistema que quieran, no de la academia No me metan en problemas porque yo no soy vos y no me meto en esos temas Yo rapeo verdades, yo también rapeo problemas Te rapeo improvisaciones, dame años y hago temas Yo te hago todo lo que sale crudo es crema La flema me sale flama y eso pa' vos es un problema Estás muy malo hermano, no sos fuerte, vos sos débil Sos muy malo, te hago entrar en crisis Lo de ganarme sé que para vos va a ser difícil Salí de ese oasis y escapate de tus crisis Cambio Yo soy campeón y vos no Empezando porque ese acote sonó Como que se lo podría decir a toda la competición Pero bueno, la ligaste porque enfrente te pusiste vos A ver, vamos a decirlo un poco más tranquilo Ya que vi que vos también rapeaste así medio con estilito Vos decís que somos amigos y no escuchás todo lo que digo Si no me querés escuchar, ¿para qué mierda ranchás conmigo? Me parece como la primera Porque yo te presto atención No sé, hablaste de toda esa academia y esas cosas Me pareció un montón Yo voy a hablar de mis propias cosas Y la gente con mis cosas se le va a caer el mentón Un montón lo que inventa este Para que entiendan que es la supuesta peste Yo la puedo sacar como quiera siempre aunque me cueste Porque hay que eres el cleste No contra este alcahuete Yo pensé que ibas a rapear bello Y creo que lo mismo lo pensaban todos ellos ¿Pero por qué resignaste las semis tan rápido? ¿Será que te está pesando mi campeonato en el cuello? Estoy re boludero, re verdugo, re bolacero Perdoná, cosas de ser primero Cuando vos seas primero también vas a ser así Por el momento tenés que cerrar y podés tenerte a escucharme a mí Tiempo, tiempo, aplausos gente Vamos a la vuelta ¿Estamos reí? Está desquiciado, amigo Mano, la aire ¿Cómo, cómo? Mano, la aire ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es? En tres, dos, uno Dice, no Uno, dos, tres Vos no te calenté Que entre de esta manera Que te voy a marcar la fluidez Para que veas cómo es Vos querés ver Querés poner una clase Querés tener una idea De cómo se sigue una base Vos no podés preguntarme a mí O si lo querés hacer así Guachín, pregunta a Mr. Base Como vos Quieres que le destino un shout-out Para que entiendes mejor del underground Ahí está Vos lo escuchás gritar Y te dejo concentrada Porque está el peligro Acá, en frente La verdad que no Es un típico No es un clásico Porque acá te paro Yo te gano Bueno, entraste en mi batalla Porque puse warning De frente como todos los flow Que puedo meter De esa forma prolija Deja que conflu Todo el acople del mix Yo lo corrija No es algo que me puede pasar Algo que yo elija Pero no pienso parar De rapear Ni quejarme Porque estoy manija Dale palante A ver si puedes meter freestyle Y con tricante Antes Vos no podés meter Talento La verdad que sos un nene Porque se corta la base Mis minutos de tres cuartos Me parece les conviene O a que están sintonizando A la nata Para ver si pone un programa En la radio FM A mí no me sirve na A ver si vos podés improvisar Un poquito de lo que hago yo Porque la verdad que sos Muy difícil de escuchar Porque capaz tenés un contenido Bastante bueno Es algo de admirar Pero si no sabes darle forma Al mensaje El mensaje que vos querés Que llegue a la gente No le va a llegar Última Vos sos una mierda Más que los que están Todos acá Haciendo lo mismo Y no que yo Digo que soy muy distinto Por egocentrismo Solamente porque Soy original Y rindo Y no lo hago para que me vote No para toda la gente Yo lo hago por mí mismo Yo te explico Por qué rapeándote Más despacito Igualmente te gano Porque sé que tengo Esa capacidad Que me sale rapeando Insano Yo soy muy claro Es que explicando Te explico hermano Si hay alguien Que no haya entendido Lo que yo dije Que levante la mano Abajo Abajo Sos el único Así que al carajo Yo te saco Yo te fajo Y después de la clase Te doy un trabajo Quedate tranquilo hermano Que tus chances Acá son nulas Y encima vengo A sacarte en semis Por si te quedaba alguna Te quedan las dudas Porque te haces el bueno Y te haces el gigante Y lo único que hiciste En el minuto de vuelta Fue quejarte del parlante Así no es gigante Vos sos el fuerte Y yo soy el débil Combato contra los titanes Porque manejo Los dotes de Levi Así que vos tranquilo Que te saco Porque sos un bobo Y viste como pude ganarte La vuelta Sin ningún momento Subirte el tono Yo no subo el tono Al contrario Lo subo a todos Me pesa tu trofeo Sos muy bobo Es acero Para el cuello de oro No pesa nada No pesa nada A mi me pesa En el oído Tu gilada Eso que me pesa Lo estas notando En la inconformidad Que hay en mi cara Porque yo tuve que Escuchar tus minutos Esperando algo bueno Y que me encuentro Un patrón De cuatro barras De relleno ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Jurado Tiene una decisión A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa G5! ¡Un fuerte aplauso!